Y sigue la puja para regular las plataformas que ofrecen hospedajes en Colombia. De acuerdo con Cotelco, en el país no para la construcción de hoteles, pese a que las cifras indican que este año ha disminuido el número de reservas formales. En 2014, la ocupación hotelera en Medellín tuvo su pico máximo promedio de 75%. Hoy alcanza el 65% y según Gonzalo Castaño, director de Cotelco, la disminución se ha dado por la masificación de las reservas en plataformas como Airbnb y HomeAway. Eso quiere decir que en cinco años hemos perdido un 10% de ocupación. Ese es el factor, la influencia de estas plataformas. Según el director de Cotelco para Antioquia, un reciente estudio elaborado por ellos indicó que en Medellín en la primera mitad del año había 13.000 unidades habitacionales ofertadas en las plataformas digitales y 13.000 hoteleras. Estamos mitad y mitad en oferta. La ocupación y la tarifa promedio de estas plataformas es incluso superior a la hotelera. Si estas plataformas no existieran, nuestra hotelería estaría completamente llena. En los últimos meses, el Ministerio de Industria y Comercio adelanta una mesa de trabajo para regular las publicaciones en las plataformas. Para que en esas plataformas que son tan importantes, solamente se promocionen y se comercialicen entidades que tengan registro nacional de turismo. Pese a los indicadores, en el país se construyen unos 90 hoteles, 29 de ellos en Medellín con una oferta de 10.000 habitaciones.